Ahora esto, un pichaque de aguas putrefactas, de las cuales se tienden a los propios hogares y vamos a ir a la siguiente pauta para tomar esta como referencia de lo que es la calle Vicente Díaz. Aquí los vecinos reclaman con propuestas y soluciones. ¿Nombre? Grisalia Uzcategui. ¿Dónde estamos, señora Grisalia Uzcategui? En la urbanización Fundación Mendoza, tercera etapa, calle Vicente Díaz Odia. Aquí hecha un pichaque, un pozo de aguas putrefactas que han socavado el propio asfalto y esa agua que está cayendo allí constantemente es agua putrefacta, agua de cloaca. La que ha socavado la propia área de asfalto, eso es cloaca, agua putrefacta y ahí hay caucho para que tengan una idea de la profundidad de lo que está sucediendo aquí, que sigue creciendo. Y estos puntos aquí están sobre el vacío de lo que viene siendo cuando se socava el agua cloacal. Compañera. Hacia allá también tenemos otro hueco, ¿verdad? Que nos indica que esta problemática es grave, ¿verdad? Y que hay que abocarse a la solución pronta porque de un momento a otro toda la calle, ¿verdad? Hasta allá donde está la boca de visita de esta calle nos puede afectar.